¿Qué es el Instituto de Investigación en Inteligencia e Innovación Turística? El Instituto de Investigación en Inteligencia e Innovación Turística está compuesto por 61 investigadores de distintas disciplinas, economía, estadística, geografía, sociología, derecho, tecnología, ingeniería y, por lo tanto, un grupo bastante compacto y un grupo muy multidisciplinar para poder abordar el turismo. En la actualidad llevamos diversas investigaciones sobre el impacto del COVID debido a este parón en el sector turístico y creemos que estas investigaciones pueden ser importantes para el sector como transferencias científicas, pero a la misma vez abrir una agenda de investigación para la academia. En primer lugar, hemos trabajado, a partir de la segunda o tercera semana, en proponer una serie de reflexiones sobre el impacto del COVID. En ese momento, la incertidumbre era bastante importante, todavía lo es, pero por lo menos ahora ya tenemos algunas cuestiones claras y lo que precisábamos era saber un poco la dimensión de la crisis que se nos venía encima. A partir de aquí, hemos estructurado otros tipos de estudios más concretos. Por ejemplo, un estudio de percepción del impacto del COVID en el sector, encuestando, entrevistando a distintos actores, tanto públicos como privados, del sector privado, de las administraciones públicas y expertos universitarios. Esta encuesta la estamos realizando tanto a nivel español como en la provincia de Málaga. En segundo lugar, estamos trabajando también en la gestión de playas. Para nosotros es muy importante, ahora que llega la temporada, plantear soluciones a los destinos y a las empresas para poder utilizar la playa, pero siempre con los elementos de distanciamiento social que se recomiendan. Por lo tanto, las técnicas de capacidad de carga, cartografía digital y drones, las estamos implementando para proponer otros métodos para realizar, junto con, por ejemplo, la cátedra de cartografía digital de la propia Universidad de Málaga. Y, por último, estamos planteando una serie de trabajos conjuntos con otros institutos de investigación universitaria de turismo. Queremos ser una interlocución veraz en cuanto a la agenda de investigación y estamos trabajando sobre distintos campos. Esto no quita que en los próximos meses ampliemos estas investigaciones, por un lado, por ejemplo, con el impacto de cruceros, que ya se está iniciando un tipo de investigación, y además de otras investigaciones con repercusiones mayores. no solamente del COVID, sino de los elementos que en el futuro van a hacer que la actividad turística tenga esta incertidumbre. En fin, esperemos que esta situación pronto pueda tener una visión más clara de solución y el Instituto estará con la sociedad y con la academia para poder aportar su conocimiento. Gracias por ver el video.